De playa Empezamos con la derecha Cha, cha, cha Luego con un cuarto Y el cha, cha, hacia adelante Paso, media vuelta Punta cruzamos, punta cruzamos Cha, cha, cha Cero con un cuarto Monterrey Con media vuelta Aquí, con quien Cha, cha, cha Paso, dos Cha, cha, cha Ocho, este Plus, esto Cruz de cartón Y cruz de cartón Y esto es la cuestión Para volver a dejar Repetimos con la pierna derecha Cha, cha, cha Luego con un cuarto Cha, cha, adelante Paso, media vuelta Punta cruzamos Punta cruzamos Cha, cha, cha Cero con un cuarto Monterrey Con media vuelta Aquí, con quien Cha, cha, cha Paso Cha, cha, cha Con suerte Plus, esto Plus de cartón Y cruz de cartón Para volver a hacer Vamos a hacer la pared con números Con la derecha Con la derecha 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8 Un, dos Tres, 4, 5, 6 Siete y ocho Un, dos Tres, 4, 5, 6 7 y 8 1, 2, 3, 4 y 4, 6 7, 8 1, 2, 3, 4 y 4, 6 para volver a la vez